Y eso es bueno, sí, vamos a cantar a ese Dios que nos ciñe de poder Al que me ciñe de poder, al que me en mi victoria Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré Al que me ciñe de poder, al que me en mi victoria Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré y adoraré en tu nombre, Señor Y será mi alabanza en la congregación Cantaré y adoraré en tu nombre, Señor Al que me ciñe de poder, al que me en mi victoria Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré Al que me ciñe de poder, al que me en mi victoria Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré Y será mi alabanza en la congregación Cantaré y adoraré en tu nombre, Señor De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré y adoraré en tu nombre, Señor Nombre, Señor Nombre, Señor Nombre, Señor Nombre, Señor Nombre, Señor Gracias.